Mami, tú me estás enlojando Mami, nos olvidamos que no son nuestras No te pongas así Calle, viejo c***o, ya no te pongas así No, al último, atrás, en la puerta, con el seguridad, quiero ver, dices No, si o no, adelantito te vas Aprovecha que estamos acá, carajo, miren, la municipalidad nos quiere votar un poco más Ah, señores, tengan cuidado con un señor que ha salido en reporte semanal Eh, ¿cómo era? Ah, medio gordito, es vende algodones Tenga cuidado Ah, ya, que fue no, ya, ya, ya Afecto día, que fue no Estaba haciendo los indebidos No, tú no, tú estás flaco Estás anémico, come Ya, a ver, acá, señito, un poquito de rímese, por favor Vecino, ten que sacar el cibra Gracias La parejita ¿Pueden bajar una gradita, por favor? No sepa el tres, señora, ese es el esposo que tiene A nada, a estar sola Llega otra parejita más Está bien, hermano Sean felices, el 14 de febrero, si va a ser poco Ámense Claro A ver, acá Está ocupado, señito Ha reservado su entrada en teletiquet Ay, ay, ya, está bien, señito Está bien, claro, pési Está con sus familiares Ha salido con los hijitos ¿Con quién ha salido, vecina? Con tu sugar baby Ay, ala, mierda Oye, esa vaina Aquí mi germita, picholín No te voy a mentir, mi culi La verdad, ey ¿Pendió por ti? Ey, bebé No quieres colágeno, mi amor, babosito Tomado colágeno, mi amor Calla, peinadito ¿Puedes acomodarte el cabello? Ya, me suelto el cabello, ya Mejor Oh, Willy Wonka, ¿eres tú? Ya, tanto que Hazme todo el peinado Fue la cochinola limpio Con ese peinado Mira, mira, mira Mira, pe Mira la diferencia Te pintas acá rayitos así plateados Mira, pe Mira, sexy Acá un degradado bien vaca Atrás Si unos 10, me la verdad Ahí Acá lo que huelas un poquito de esto Pintas acá plateado Ahí vas a parecer mayor de edad No, sí, tienes 16, señores Va a cumplir 17 Eh, señores, no Todo lo que decimos acá es mentira Ya, yo tengo 19 añitos Por si acaso Ya, 16 Eso es lo que tú le dices a las chicas que te hablan al Instagram Y después cuando vas allá al hotel Entregas tu dinero amarillo ¿Qué es eso? ¿Vamos a hablar de ese tema? No, normal, dime, ah ¿Vamos hablando? No, normal, no, ya Pero lo puedes cortar ahí Pero tú sigues Normal Ahí es la verdad No niego Tengo 16 años, señores Es más de 17 Ya, 17 Ya, normal Pero acaso yo digo el día de ayer Cuando te fuiste a saltarlo con esa gordaza O sea, chanchaza Hasta que junto me decían timón y pumba ¿Ya se os digo algo yo eso? ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tienes tú contra las gorditas? No, pero... ¿Que esta malo es una gordita? La flaquita no me llena Está bien, pero un poco rellenita Pero no exagerando Que parece un mundo ¿Me entiendes? Pero déjame Ese es mi fetiche A mí me encantan así Cuatro por cuatro ¿Yo acaso te molesto Cuando fuimos a la discoteca Y te agarraste una ñajañaja? Es que tenía plata ¿Cómo la besaban? La ñajañaja Déjame, déjame El c*** no entendió Bésame y era déjame Pero yo me he sacrificado por la cerveza La cerveza babosa Oye, tú eres baboso, ¿no? Mira, ese día la discoteca ganó Se fue con una flaquita Oye, linda, weón Se la lleva al cuarto Ella, yo escucho Ven la puerta Así se escuchaba Oye, Darickson campeonó, dije La flaca le dice Ay, Darickson Hazme la sopa Pero acá no hay cocina Es que tenía hambre Pechón, cala Gato, cario Muy bien Está bien, normal, normal Ya, tú estás con una vieja Amigo, estás con una vieja Y tiene tres hijos Y el menor es mayor que él ¿Acaso digo algo eso? ¿Y qué tiene? Me llevo bien con ellos ¿Cuál es el problema? ¿Es tu roche? La que es mayor Tiene un amuleto ¿Y tu flaca? ¿Por qué te terminó? ¿La que tenías? ¿Por idiota? La chica era Ni foma, napeo ¿No? Y esto no la satisfacía Una vez en videollamada Le dijo Muéstreme Algo donde no tengas nada El idiota Le mandó su yape Niño y misio Está bien, está bien Cuando fuimos allá a la selva Ya Se agarró una germa rica Pero tú sabes que Las selváticas son ardientes Se le lleva el telovacal Ya estaba en el cuarto piso La mujer se pone en posición Alvarito Tírame Y el vagón se lo tiró Por la ventana Está fuerte, primo Tenemos muchas anécdotas Pero ya después Vamos a seguir contándolas Vamos a hacer un poco De reggaetón, pami Vamos a conseguirnos Unas gorritas Para que te tape ese s*** Cabrón Me refiero Me refiero A la caja El granito Papi Un techito quiero, mami Un techito Búscate por ahí Cabrón Uno bonito Uno que vaya contigo Samurai ¿Qué te parece el que está acá? De reggaetonero Busca, busca Acá hay muchos modelos Que puedes encontrar A ver, papi Amigo Papi No, no, no Esa gorra ni la mire Solo mira mi polo Dilo, mire, cabrón Búscate No, no, no Mira Esta es la más bonita Papi Préstame tu gorrito Un ratito Ponte la p... Papi Ey, Tariso Vende muy incienso Yo te he visto Mario Chino Dale, papi Dale su sombrerito al niño Ponte mi gorrita Ponte mi gorrita Oh, papi Esa gorrita que te han prestado Combina con tu chor Cabrón Cabrón Ahí está, papi Papi, parece loco No, no, no Yo quiero flow Quiero flow Ponte, ponte pa' atrás Esta vaina Ponte pa' atrás Esta vaina, papi Papi, no metas uñas Te acabo de ver mi frente ¿Cómo es esa vaina? Papi, acomódate Amárrate como tenías la colita Para que esta vaina pueda entrar Haceme lo malo, papi Una vaina trabajar con niños ¿Cuál niño, papi? Tenía que criarlos Enseñarles ¿Cuál niño, papi? Déjalo en tus pies Que vergüenza me daría, carajo Ahí está Lúcete Hazlo como la actuación De tu día de logro ¿Qué pasa, cabrón? Deja la vida pasada Hermano, por favor Yo me voy a buscar mi gorra Ponte tus lechitos, papi Busca, busca una gorrita Así como buscabas a tu padre Papi A ver, elegante Tíralo, papi Tíralo, tíralo, papi Papi, cuida que se ensuce Te queremos Como pantalla rosa Ahora sí, papi Pero Espera, espera La ahorra es muy chiquita Acamódate, la Acamódate, por favor El cabrón A ver Ah, mamá Bicho Bien, bien Debe charly, papi Debe charly Yo no puedo decir Lo mismo de ti No, es que te veo Y me da ganas De ver tu mochila ¿Qué curso te toca hoy? Papi Deja de esa estupidece, papi Quiero que te buscas, papi Quiero que hagas de cuenta Que acá está tu profesora Tu viejo La directora A lo bien Ahí está el millón de directora Sentada Uy, no Aymor Qué linda que eres, mami Ey, bebé Piénsalo, bebé Piénsalo Darío, por favor No te hagas decirle Esas cosas, papi La que me serviste Me gusta, viste Espectar Porque yo no la he visto Primero, cabrón Aquí la vas tú Aquí la vas tú A la que se cree César Vallejo La gorrita Está bien para ti Papi Está en mí Yo la veo positiva Terriblemente estética Ahora está bien Pero mira Hay otra en el frente Mire, mire Mira, Giovanni Es tu tío No, no, no A ella ni la pulse Porque acá está Su mariachi Tío Aplica ahí, papi Tiene terreno La tía Asegura, papi Segura Tú mismo eres, tío ¿Qué estabas esperando? Si estás solita Está pa' ti Está puesta pa' ti 24-7 Dedícale una canción ¿Qué voy a dedicarle? Si no me acuerdo Ni qué cantaba antes Ya, ya, ya Ya me atendiendo Vamos a cantar, papi Ya iban, ya iban, ya Vamos a cantar La primera parte, papi Somos de reggaetonero Con mucho flow, flow, flow Pero cabrón Primero te voy a entrevistar a ti ¿Viste? Primero te voy a entrevistar Ya, chica Voy a presentar al cantante G-Barbie Ya, G-Barbie Es de Colombia Ya, lo puede ser colombiano Es de la G-Barbie Que hubo un parcerito Venimos a cantar, pues Pues no te acerques Por tu boca huele a caca, pues Derejito nada más, pues ¿Viste? Es que huele así Porque besé a tu novia ayer, pues No tengo novia Señoras y señores Vamos a presentar Desde Colombia El G-Barbie Chicas, un grito Que chicas, griten nuevamente Ya Chicas, un grito Para G-Barbie Gritos, un grito Que también hay G-Barbie Tú eres G-Barbie Pipilín ¿Qué? ¿No puedo gritar por mí? No me entiendo ¿Por qué tu vieja Te va a dar un o no de pequeño? Eh, G-Barbie Vení por acá, cabrón Vení por acá Mami ¿Cómo te sientes acá en el Perú? Bueno, cabrón La verdad Es que... No, ese es Puerto Rico ¿Por qué no eres colombiano? Colombia, ¿no? Colombia, ¿no? No, bueno, bueno ¡Directamente desde Colombia! ¡Ele! ¡G-Barbie! ¡Chicas, un grito! Eh, B-Barbie ¿Cómo te sientes acá en el Perú, cabrón? ¿Qué hubo, pues, parcerito? Vengo acá a cantar a Lima, Perú, pues ¿Y por qué hablar así, pues, papi? Papi, dime ¿Cuál fue lo más rico, lo más deliciosa que te has comido en el Perú, papi? Bueno, parcerito Llegando al Perú En tu colegio me dieron caliguar, man Lo más rico que comió Papi, no, no, no Damos una pregunta seria Está faltando el respeto a mi Perú, ¿viste? Siempre los artistas urbanos que vienen al Perú preguntamos ¿Cuál fue lo más rico que has comido en el Perú? ¿Lo más delicioso que has comido en el Perú, papi? Ah, papi ¿Te refieres a eso? Eso, papi Pues que lo más rico que he comido son las venejas En cada esquina veo una ¿Venejas en el Perú, papi? Sí, 30 lucitas baratas Bien, papi, ahora sí a cantar, biche A cantar Suelta mano, papi, jeepalvin Papi, me ayudas con el coro Papi, papi Papi Yo te agarro la pieza, viste Me ayudas coreano Ay, yo soy tu hija Yo soy tu hija Ay, yo soy tu hija Oh, papi ¿Dónde he visto que en el conserto jeepalvin aparece Peppa? ¿Qué te he visto de hinchas? Que siempre te escuchan los todos de allá Por allá, por capaz del regacho Chechito 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 Chechito? ¿Chechito? ¿Qué tío? ¿Estás hueviado? ¿Cuál chichito? Este es el concierto de J Balvin, man ¡Vale, chechito! ¡Vale, chechito! Está madre Es mi viejo Es mi padre Ella está viejo para hacer Ahora sí, papi Yo te agarro la pieza Es tu viejo O era tu directora Ahí me la verdad Era mi viejo, papi Era mi viejo Tiene un aire a ella Es que vamos a cantar ahora sí Don Omar Respeto pa' ti Y pa' tu música, Don Omar Oh, saludo a Pedro Omar Se vota A ver, ya me voy Los cómicos no me hacen reír Yo quería que canten una antigua Pero una de Camilo José José ¡Nos vemos! ¡Fíjense! ¡Adiós! ¡Pinocho, vamos! Ya, ya, ya Vamos a cantar, pues Pa' todas las chicas lindas La chibola de 40 para arriba Esa mamacita Ahora sí Suelta a la DJ ¿Me ayudas con el coro, pa'? ¡Adiós! ¡Adiós! Cuando no la llamo Siempre no se reclama Discutimos, peleamos Pero tengo a casa de la noche La molestud y arreglamos Peleamos, no va a dejar La margen de monesas Pero nos amamos ¡Adiós! 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 ¡Yo te conozco! ¡Yo te conozco! ¡Jay Balvin, man! ¡Chechito! Aquí eres cerca, ¿no? ¡Chechito! ¡Jay Balvin! ¡Internacional! ¡Madre, carajo! Primero esta enferma interrumpe el concierto y tú no me dejas cantar en casa. ¿Que voy a decir nada nomás? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! ¡Yo revito más televisión! ¡Él es caballo! ¡Caballo! ¡Caballo! Mi caballo está lechonado, le metieron cabe. Gracias por los gritos. ¡Lárgate, panzona! ¡No te quiero ver! Ahora ya me hemos logrado este concierto de Ariel Balvin y tenemos que cambiar a otro cantante. Esta enferma también, Chechito. Ahora voy a hacer Bad Bunny. ¡Ya! 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 ¡Claro pe! Ahora yo voy a contar mi parte y ya tú, tú con el alto. ¡Ya vea! Bad Bunny Bae 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 beие! es que sale a todos lo que se pica en el ojo, eh papi, y todos los que le pique el ojo, no sé porqué el señor solo vendió translucent. Paponi, bebe, bebe, bebe Paponi, bebe, bebe Con mucho palino Con mucho palino, cabrón Ya cuento temprano mañana hay que estudiar Pero ya mola amiga diciendo pa janguear Tengo un hábito ahí que la acabo de testear Pero en la vida ella no es de frontear ¡Ele ha escaladito! O sea, hola, hola Justo cuando voy a cantar Me apagan el micro Y tú me sigues dando solamente un pedazo de la letra Ahora la E Papi, está bien, está bien ¿Está cantando algo? Papi, yo estoy acá en mi concierto, no estoy en tu colegio Yo ya pasé esa etapa, cabrón Pero papi, está cantando, está cantando Yo no estoy cantando, yo quiero algo más largo Quiero tener más protagonismo ¿Quieres algo más largo? Algo más largo, papi Vamos al baño, bebe Papi, quiero algo más largo, no te estés burlando de mí Es mi concierto, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Para qué te enojes así, papi? Está cantando que sea lito No te meto uno nada más porque de ahí me voy preso, menor Pero está cantando, está cantando, que me veo, no he cantado, sí cantando Estoy cantando, pero déjame cantar algo más largo Lo único que te pido es mucho pedir Ya papi, pero no te enojes Ya normal, canta, canta Carajo Tienes cansado Soy el mejor, ¿entiendes? Soy mejor que tú, cabrón Tú usas cuaderno David, yo usé Stanford Encima el oro, qué vergüenza, cabrón Qué vergüenza Seguro tú eres el que se robaban los colores en el colegio Me está faltando el respeto, ¿viste? No voy a decirte nada, cabrón Papi, quiero cantar algo más largo, no te voy a decir más Soy esta la DJ Ozuna, Ozuna Ozuna, baby El traquito en el huequito rosado El traje de la gatita se acondera No me encuentro con mensajes ni amadas Con un te quiero una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada Ay, si tú no estás, no se siente nada Tú te guste y no sé qué me pasa Siento que falta algo en la casa Tú te guste y no sé qué me pasa Papi, dime si yo soy Ozuna o Papá Noel Pero papi, estás cantando lo más largo Papi, yo no estoy cantando nada, cabrón Papi, me estás cantando lo más largo, papi Papi, tú me estás dojando Papi, nos olvidamos que no son nuestras Papi, perdón Para lo que tú provocas, cabrón Que me se arregla, mamá, bicho Papi Estoy cantando Hasta el camino estoy haciendo la O, papi Algo más largo ¿Qué quieres? ¿No cantar o sí cantar, papi? Me estás gritando, cabrón ¿Ya sabes qué, cabrón? Tú me estás gritando, papi Me estás gritando, papi ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar de qué? Va a pasar de qué, papi ¿Qué hay de qué, papi? Dímelo tú, ¿qué pasa? No sé de qué hay de qué, papi ¿Ah? ¿Qué hay de qué, papi? ¿Sí? Dime qué quieres No, dime que no tiene causa, papi ¿Qué fue de qué, papi? ¿Cuál es qué causa? Dalison, ¿qué pasa? No vamos a ir a ver acá No te pongas así, por favor Hay cámaras Que tú no me dejas cantar a mí Hemos quedado algo fuera Ya, escúchame No hay que pelear, ¿ya? Registrón ya no Siempre peleamos Ya no me siento bien en esta relación No te pongas así Calle, mijo Ya no te pongas así No te pongas así ¿Sabes qué? Delante de toda la cámara Delante de todo este público Voy a decir que No sabes cuánto te quiero Y le digo Y grito por ti que házmalo Te quiero Desde que nunca Asumió de pequeño Desde que nunca No viste el amor de padre Y yo no lo voy a dar El amor que tanto necesita El amor tomía Todas las noches Hay que saber Otra canción Hay un oro De qué canción Solo respetará Fireworks Al odo El amor Me pare quedó Al odo Sí, 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 sí Te sentimos Explosión El amor Hay el amor Al mi ¿Qué insensión? ¡Terecita, no jodas! ¡El beso es de mi tigra! ¡Oh, Daryson, ¿qué tienes? ¡No te rayos! ¡Estamos actuando! ¿Esto lo hemos ensayado? ¿Me están llegando, creo? ¿Me están llegando? Yo jamás te negaría. Hacé lo que se siente, que te nieguen. En serio, alma. Te quiero a vosotros. Te quiero. ¿Y sabes lo único que quiero decirte ahorita? Daryson, cumple 18 y conversamos eso. Ahora no te puedo corresponder, por favor. Ya soy mayor de edad. Quiero llevarte a todos los lugares que tú desees, mi amor. Daryson, me falté a ir al cine contigo y con tu buzo. Yo no quiero seguir así, por favor. No te pongas así, mi amor. No te quiero de verdad. ¡Te amo, te quiero! Eres el amor de mi vida. No sabes cuánto esperaba este momento a declararme hacia ti. ¡Te amo! ¡Te amo! Pero quiero que estudies, por favor. Quiero que te entres en ti. No, no quisiera que termines vendiendo tu ron, así como los cómicos. Yo voy a estudiar y voy a seguir adelante por nuestra familia. De verdad, Álvaro. ¿Qué familia? Tenemos, no sé, adoptamos un perrito, pero adoptamos algo. Pero te quiero. Tu papá tiene que saber esto, Daryson. Mi papá también es... ¿No ha visto que te quedó un vestido? Es que yo lo volví así. ¿Qué me va a decir?